Una mujer fue asesinada a balazos en el interior de una habitación en una cabaña de San Juan de la Maguana. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y el hecho ocurrió específicamente en la cabaña Punta Palmera. Al lugar se presentaron miembros de la policía, del Ministerio Público y el médico legista para hacer el levantamiento del cadáver. Ella falleció a consecuencia de un shock hemorrágico, ocasionado por heridas múltiples de armas de fuego, subjetivas de cañón corto. Estamos hablando de más de un impacto de balazos. Ahí sí. Puede ser que tenga tres, quizás cuatro horas, porque todavía está fácil de conocer, pero por el ambiente se mantiene. Bueno, la mujer fue encontrada por empleados de la cabaña cuando se disponían a limpiar la habitación luego de que se marchara la persona que la acompañaba. Comentaron que esa persona en cuestión salió del establecimiento en una camioneta roja.